Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal está mi vídeo? ¿Está mi gente Jarmurto? Que guapete, en este país es así de discidad, pero con un copete toca la pelotilla ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que he comenzado a mojar, Jarmurto, que bien te quedas a chamarra, que bien te quedas a camisetilla, eh ¡Vamos al lío! Os voy a contar una anécdota muy rápida que me ha sucedido esta mañana Justamente cuando he ido a echar mi Fecal diaria, yo creo que todo el mundo somos humanos Y comprendemos que tenemos que coger y tenemos que descargar, ¿no? Por lo tanto, luego ya al coger y así, te limpias el culete y tal Y luego llegas y de repente te das cuenta que tienes algo ahí, ¿no? Y que son pelotillas, lo cual me he estado riendo en el servicio durante dos horas Yo solo diciendo, madre mía, a ver como me desencajo yo estas pelotillas de aquí, ¿no? Y he cogido al final, he tirado y me he arrancado medio orto Y lo cual ahora me duele muchísimo el culo y no me puedo ni sentar ¡Vale chavales! Así que estoy seguro que cada vez que cogéis y que os sucede este tipo de historias Os acordáis de Jarmurdo y la verdad es que esto es maravilloso Porque esto es algo increíble Jarmurdo, te estás empezando a parecer apustamante Esto es increíble Pues eso lo decían a mí mismas ¡Vamos a Leo! Bueno chavales, que sepáis que hace tan solo unas horas Está empezando la People a reportar De que les está enviando un correo electrónico Sony Con 10 dólares para poder canjear en el Playstation Store Jarmurdo, ¿pero a qué correo se está enviando eso? Bueno, como bien ya sabéis, tenéis un correo vinculado a vuestra cuenta de Playstation Network Y es ahí donde te envían el correo electrónico, ¿vale? Hay muchísima gente que se está beneficiando de todo esto De hecho, hay muchos portales de internet en el cual están comentando toda esta historia Y ha sido desde esta madrugada donde se están cogiendo y se están recibiendo los primeros correos electrónicos Por parte de usuarios de todo el mundo, ¿vale? No solamente ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni nada, ¿vale? También muchas personas de Instagram que me seguís por ahí y tal Pues me habéis mandado mensajes directos comentándome totalmente lo mismo Y claro, yo al ver todo esto digo Pues voy a buscar información para ver si le suceda a más gente Solamente es a tal Y le está sucediendo a bastante gente Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer para coger y para ver si os han metido lo que viene siendo los 10 dólares y demás? Simplemente con ir a vuestro correo electrónico que tenéis vinculado con vuestra cuenta Playstation Network Ahí tiene que aparecer un mensaje de Sony Pues diciéndote, ¿no? Que como muestra de agradecimiento y tal Pues quieren tener el detalle contigo de regalarte 10 dólares Que luego es un código Que coges y que lo tienes que canjear en el Playstation Network, ¿vale? Ya os digo que esto seguramente a lo largo de esta semana coja y vayan enviando más y tal Yo de momento no lo he mirado Lo miraré dentro de un rato y demás Y a ver si por fin, pues tengo suerte Al igual que muchos de vosotros Ya que digamos que he comprado bastantes cosas en el Playstation Store Bueno, ya sabéis que me gusta mucho comprar todo en formato físico Pero por ejemplo, ha habido compras como God of War Que me costó 70 euros y también juegos así Que lo compré en descarga digital por coger y por no pegarme el viaje ¿Vale? A ir a por el juego en formato físico Y por lo tanto digamos que ahí tengo mucho dinero metido y demás Pero claro, si por otro lado ven un montonazo de cuentas durante 4 años ¿Vale? Que aunque tú las vayas eliminando y vayas tal Digamos que ellos ven absolutamente todo De cuando coges y de cuando tú coges y metes tarjeta Paypal Y la vuelves a retirar Para coger los 14 días de Playstation Plus Con cuentas John May, ¿no? Entonces realmente esto a lo mejor puede afectar a todos estos de los regalos Pero que sepáis Que esto no quiere decir que te vayan a banear Ni que te vayan nada porque es algo totalmente legal Pero ellos realmente que como forma de castigo y tal Pues a las personas que están ahí Cogiendo y lamiéndolos el culo con el Playstation Plus Y todas estas historias Pues cogen y seguramente les estén dando este tipo de detalles Y a los que digamos A los niños malos de la lista negra Pues a lo mejor dicen Pues mira, que los den por el OGT ¿Vale? No obstante, cualquier persona de los que estéis viendo el canal y tal Si os envían un correo electrónico Me gustaría muchísimo que lo dejarais en los comentarios Yo cogeré y lo miraré luego más tarde y tal A ver si tengo suerte Y durante esta semana pues le estaré echando un ojo Al igual que quiero que hagáis todos vosotros ¿Vale? A ver si al final de una vez pues tenemos suerte Y realmente esto no queda entre los 4 de siempre Porque es que esto al final Digamos que en otras ocasiones Hay mucha gente que le ha llegado Pero ya os digo Que ya sabéis que en este canal siempre hay muchas cosillas Muchos tips Muchos consejos Muchas historias Y por lo tanto a lo mejor Claro Al hacer todo esto Pues a lo mejor afecta luego a la hora de que te den regalos O te den cosillas ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Y si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós